¿Cómo comenzar con el ejercicio? Vamos a comenzar entonces con el ejercicio. Vamos a reforzar los temas aprendidos en la lección de ensambles, creando componentes nuevos e insertando los componentes que pertenecen a este ensamble. Soy Miguel Correa. Estamos impartiendo un curso de capacitación a ingenieros de la empresa ETU de la ciudad de Querétaro. El curso es de CATIA, es un curso básico intermedio, es el curso CATIA B5 Fundamentals y está dirigido para nuevos usuarios de CATIA. En este curso aprendemos a generar partes, ensambles y drafting. También aprendemos cómo generar un nivel de parametría bastante bueno a los modelos, aplicando relaciones, parámetros y fórmulas. El curso está enfocado a la parte del diseño, diseño de partes nuevas, diseño de partes con superficies, la generación de ensambles y planos en dos dimensiones. La idea es que con la herramienta tengamos el diseño, el prototipo virtual, y sobre ese diseño, sobre ese prototipo virtual, podamos aplicar todas las especificaciones técnicas de la pieza a realizarse, ya en un proceso de maquinado.